Algunos hechos delictivos son tan terribles que a veces superan la ficción. Muchas veces ni siquiera podríamos imaginarlos. Este es el caso de dos hermanas gemelas de apenas 18 años, cuyo asesinato no solamente fue grabado, sino que fue completamente en vivo por medio de Instagram, uno de los momentos más terribles que han quedado en Internet para siempre. Aquí te contamos lo ocurrido. Amalia y Amanda Alves eran dos hermanas cuyas muertes fueron grabadas y documentadas en una transmisión en vivo en Instagram. Este desgarrador hecho ocurrió en el estado de Ceará, en Brasil. Este ha sido uno de los hechos que más ha conmocionado a la sociedad por ser tan sensible. Y es que se trataba de dos hermanas gemelas, ambas de 18 años. El portal Soy502 dio a conocer que ambas tenían hijos. Por su parte, una de ellas tenía una hija de apenas 3 años y la otra un bebé de apenas 6 meses, a quienes dejaron en orfandad y a muy temprana edad. Se dice que ambas fueron ejecutadas debido a que sabían demasiado acerca de narcotraficantes. En el terrible video que se viralizó, se puede observar cómo ambas están tomándose de la cabeza y están de rodillas, mientras segundos después les disparan.